Un tipo con una enorme deuda buscará la forma de obtener dinero de la manera más fácil, sin saber que conseguiría el mejor trabajo de todos. Así que por si solo te ajusticiaste el ganso, hoy les traigo este resumen con las mejores curiosidades de uno de los mejores hidrógenos, Seike Yuwakuin Kounin Sao Ojiisan. Antes de empezar quería saludar a los miembros del canal. A Lucas Rosales, Ina Bovdager, Justin360, Dich11, Eken y a Sam Walker. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, empecemos. Todo comienza con un Ojiisan, quien es el prota que a la vez es un salariman. Él nos cuenta que abrió un negocio con su amigo, pero entró en bancarrota, debiendo una gran suma de dinero. Asustado busca la manera de conseguir dinero de la forma fácil. Cuando ve un anuncio de una escuela de señoritas llamada Seika, buscando hombres para complacer a las waffles. Nuestro héroe cansado de no encontrar nada acepta el empleo. El colegio donde trabaja pide mucho esfuerzo de sus estudiantes, por esa razón es uno de los mejores. Pero esto causa mucho estrés en las waifus, haciendo que su nivel decaiga. Por eso contratan a tipos como Nuestro Hiro para ejercer la profesión más antigua, comerse a las waifus. De esa manera quitarles todo el estrés. Así se dan ganas de trabajar, donde firmo. Para que el Ojiisan consiga el empleo, la directora debe pachamanqueárselo y ver si es apto para el empleo. Todo lo que hacen los hombres para conseguir trabajo. Hashtag ni uno menos. Como el protesportador del titán colosal, consigue fácil la chamba. Como primer trabajo debe ser deslactosado por Tomoe. Una waifu con gafas y unas yopais tamaño familiar. Ojalá también hubiera tenido el cabello corto. Una lástima. Después de comerse esta última, nuestro héroe se siente culpable. Y a calas que se come, tienen la misma edad de su hija. Cosa que lo incomoda mucho. Pero trabajo es trabajo. Luego la directora le ordena tener a Kondun Kumiho. Un estudiante que es un atleta. Pero tanto esforzarse en las competencias la llenó de estrés. No se preocupen que el Ojiisan le quitará todo eso. Y la llenará de otra cosa. Como todo buen anime, también debe tener su chiquitingo masivo con ambas waffles. Un día el prota es llamado por Tomoe y Miho para ir de compras. Las dos parecen conocerse desde hace tiempo. Así que como buenas amigas, comparten al prota. Esas si son amistades. Pero no todo puede ser color de rosa. Luise, la presidenta del consejo estudiantil del colegio donde trabaja el prota, no le gusta la manera en la que le quitan el estrés a las waffles. Así que habla con la directora porque para ella eso le parece una falta de respeto. Además nos cuentan que el Otozan de esta última fue por cigarros y nunca volvió. Papá, te extraño, papá, Javier, ¿dónde está Javier? Con razón se comporta de esa forma. Eso explica muchas cosas. Nuestro hero number one habla con la rubia de que su trabajo es importante. Y si no es mucha molestia quisiera enseñarle cómo trabaja. Además de quitarle el estrés a esta última. La waifu confiada acepta, porque duda que el prota de mediana edad haga bien su trabajo. ¡Mala idea! El Otozan entrenó tanto con Tomoe y Mio que se volvió un experto sobre el tema. Usando lo aprendido deja más que satisfecha a la presidenta, que hasta vuelve a esta última su saco de cemento personal. Si nadie más que se interponga en su camino, nuestro valiente héroe mantendrá su empleo. Y seguirá teniendo a Kundun con muchas estudiantes. ¿Por qué no hay este tipo de trabajos en mi país? La Refruta Mare qué buen hidrógeno. Pero sabían que el anime está basado en un manga. Fue producido por Lumpictures para la marca del conejo Bunny Walker. La animación estuvo a cargo del mejor estudio, T-Rex. Su director fue el encargado de dirigir la gran mayoría de hidrógenos del estudio del dinosaurio. El único, inigualable y original Ken Raika. Este buen hombre sí sabe qué traer para agradar a sus espectadores. El anime se estrenó en 2022 y finalizó el mismo año, siendo uno de los mejores hidrógenos que T-Rex pudo haber animado. El proyecto contó con cuatro capitulazos. Además, el hidrógeno cuenta con una versión live action, que lastimosamente solo abarcó los relatos del primer, segundo y tercer capítulo. Una verdadera pena que no nos mostraran a Luise. Les alegrará saber que encontré a las cuatro seiyus, incluyendo a la directora. A Tomoe la wafle con lentes le dio voz Mayo y Shiki. Que también fue Saki en Aniki My Sweet Elder Sister, Yukina en Nimaizumi Chiwado y Aragal no Tamariba ni Nateru Rashi, y Ayoi en Ninkou Koshi no Saisei Katu Shidoroku, y en muchos más animes. A la wafle de chocolate Mio le prestó su voz Musubi Aonu. Que le dio su Netorare voz a Sakura en Yoshiluke, Ryo en Kimiwaiya Shashiku Netorare-ru, Mijo en el reciente Konokoi Niku Isite, y en muchos más hidrógenos que en la gran mayoría son Netorare. La directora rica que le cae el nombre con anillo al dedo, su seiyu fue Yuki Sakura. Que le dio su voz a Agnes en la saga de Grisaya, Naoko en Kiyo Yojito Suma no Kiyoshi Saimin, Dine Lin en Kiyunyu Elf Oyako Saimin y en muchos animes más. A la rubia Luise le dio voz Rin Mitaka. Que prestó su voz a más personajes, como Fuyuno en Seikatsu Shukan, Naoko en Yashin Shokan y Ran Kyunyo Oyako y Kinei Gishiki. Aparte hace poco fue Yoshi en Zundero Series, y fue parte de muchos hidrógenos más. Del prota portador del titán colosal, como es de esperarse no hay mucha información. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like, y dejen un comentario para que YouTube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita, así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino, y sin nada más que comentar, adiós. Hay que realizar todos sus sueños, y no estaré pensando en ti.